Salve de casa con los puestos, sin más preocupación Y andar a la que salta, andar a un jovizón Hace tanto tiempo que perdió la vergüenza, que ya ni se acuerda Decía que en él, se apoderó, el distinto a joyar Donde hay pedazas en cuenta, parece que en la escuela Y se almoza de por medio de a dos en espera Saben esto, dame lo otro, siempre están pidiendo El distinto a joyar, que todos llevamos dentro El distinto a joyar, se apoderó, el distinto a joyar De esa llave de pegue El distinto a joyar, se apoderó, el distinto a joyar El distinto a joyar, que el año hay pedid El distinto a joyar, también se apoderó, el distinto a joyar Entonces qué bonito es pedir Qué bonito es pedir, qué bonito es pedir Pero el distinto a joyar, se apoderó, el distinto a joyar Gracias por ver el video